Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a estar viendo y haciendo un unboxing de esta super placa de video. En este caso tenemos la GeForce, la 1080. Así que este modelo es híbrido y por lo que estuve viendo de este tipo de modelos de placas de video, lo que tiene de bueno es que tiene ventilación de la activa, obviamente a través de los ventiladores y aparte tiene en teoría un disipador tipo como un radiador externo, lo que sería el water cooler. Así que bueno, vamos a estar ahora abriéndolo y te voy a estar mostrando a ver qué es lo que viene en esta caja. Así que bueno, acá como podemos ver ya está media abierta esto, así que vamos a estar sacando el nylon de acá. La caja no dice mucho que digamos, pero igual te lo voy a estar mostrando. Así que bueno, acá como podemos observar, la marca es EBGA. EBGA la verdad que hace muy buenas placas de video, me gusta la marca en sí. Vamos a ver si tiene algún detalle. No, no tiene ningún detalle acá la caja, o sea, no dice mucho que digamos, más que lo básico. Así que bueno, vamos a abrir la caja de acá, de este lado. Ahí está. Y vamos a estar sacando el producto. Ahí está. Bueno, acá tenemos otra etiquetita más. Ahí está. Vamos a estar sacando esto. Vamos a ir abriéndola. Así que bueno, el packaging está bárbaro. Uf, acá qué viene. ¿Qué viene adentro de este sobre? A ver, acá viene algo, viene algún tipo de manual. Algo viene. Vamos. Cuesta salir. Parece que tuviese pegado. Ahí está. No, no está pegado. Así que bueno, súper etiquetas. Así que adhesivos, si querés pegarlo por ahí en el costado de la PC. Bueno, drivers típicos. Acá tenemos el pequeño manual. Acá dicen algunas especificaciones. Acá tenemos, bueno, otro manualcito más. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá te dice cómo uno lo puede conectar o no. Dice ejemplo A. Este no. El que va es el B. Así que bueno, si vos tenés la PC, normalmente lo que sería la parte del radiador, este externo, no iría en la parte de abajo, sino en la parte de arriba a la altura del disipador, del procesador. Así que así es como va. Vamos a ver. A ver qué viene en esto. Esto, ¿qué es esto? Esto es alguna especie de póster o algo así. Así que bueno, vamos a hacer un zoom out. Así lo podés ver completo. Ahí está. Bueno, ahí dice arm yourself, que te armes. Y bueno, es esto, es todo. Así que supongo, no sé, para la gente que es entusiasta, tal vez quiera tener algo así pegado en la habitación, colgado. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el zoom in nuevamente. Vamos. Ahí está. Vamos. Ahí está. Bueno, ahí tenemos la placa de cerca. Vamos a estar sacándola acá. Increíble esto. Ya viene todo súper agarrado. Bueno, vamos a sacarla acá de la caja esto. Uh, es increíble este disipador. Ahí está. Ahí como podemos ver, este es el radiador. Vamos a ver si, no sé, si en la HP esta, en la Z800, a ver si es posible instalar alguna placa de estas. O va a ser, va a tener que ser en otra PC. Porque vamos a tener muy poco espacio para poder colocar algo de este estilo adentro. Así que, bueno, acá como podemos observar, tenemos el cable. Vamos a abrir el cable. Ahí está. Bueno, todo de tela, así que está buenísimo esto. En vez de plástico tradicional, todo de tela. Después, bueno, acá tenemos algunos precintos. Después, acá tenemos otro cable más. Así que este lo vamos a dejar ahí. Y vamos a estar sacando la placa de acá. Así que vamos a hacer un poco de zoom out. Ahí está. Bueno, siempre, obviamente, hay que tener cuidado con el tema de la estática y todo ese tipo de cosas. Ahí está. Ahí las abrimos. Uy, acá tiene otra cintita más. Vamos a utilizar la poderosa navaja. Ahí está. Uy, espectacular esto. Bueno, acá tiene la protección del enchufe. Ahí está. El PCI Express. Bueno, acá tenemos el plástico por todos lados. Esto, bueno, esto vamos a tener que empezar a ver si tenemos alguna PC para sacar. Esto obviamente dice que hay que sacarlo antes de empezar a utilizar. Acá dice Remove protective film before use. Vamos a estar dejando esto acá, en un costado. Y después podemos sacar la de atrás, que va a ser la más fácil de todas. Ahí está. Así que acá tenemos obviamente todo metal, como habíamos visto en la otra, en la 1070 también, que es una placa bastante importante. Obviamente esto hay que sacar todo porque si no, la placa no puede respirar. Más, si le tapa todos los agujeros esto. Ahí está. Bueno. Ahí está. Así que está muy linda la placa. Bueno, acá tenemos los conectores estos. Acá tenemos extra. Si queremos hacer SLI. Después acá tenemos dos. Obviamente van a ser dos contactos. Me refiero acá a dos puertos, lo que vas a estar utilizando. Que esto está bueno. Acá, bueno, este es el típico DBI. Acá vamos a tener el otro, que es el DisplayPort. Acá, a ver, el que es HDMI. Acá otro DisplayPort. Y seguramente el otro DisplayPort también. Así que bueno, a full con los DisplayPort. Así que si tenés todo monitores con HDMI, vas a tener que comprar el adaptador. Y listo, el adaptador es bastante barato y está bastante bueno. Así que bueno, la idea de este tipo de placa, lo que tiene de bueno es que, bueno, la anticipa a temperatura por acá y aparte también por el otro radiador que te acabo de mostrar acá. Así que vamos a sacar esto. Así ya queda listo para ser utilizado. Acá tenemos el ventilador este. Acá tenemos el enchufe. Y está muy lindo, está muy bien armado. Se siente que, o se puede ver que está, que es de bueno, de buen, muy buen material. Todas las gomas estas, o sea, todos los tubos estos es así de tela, revestido ahí al costado. Y bueno, con eso debería tener una súper disipación. La idea de este tipo de placas, de tener dos tipos de disipador, es una. Que uno va a mantener la temperatura mucho más baja por algunos reviews que estuve viendo. En teoría, llegando al máximo, estaba alrededor de los 50, 60 grados. Y lo que tiene de importante tener este tipo de placas con una disipación externa, como es en este tipo, es que vos vas a tener una velocidad constante. Porque en todas estas placas de video, cuando llegan a un tipo, a una temperatura que es más de la que el fabricante tiene en mente, o sea, para que sea lo óptimo, por ahí está en un gabinete muy chiquitito, o hace mucho calor en la temperatura, en lo que es el ambiente y todo eso, va a empezar a hacer throttling. Entonces, cuando hace ese tipo de, cuando empieza throttling, cuando empieza a hacer la bajada de velocidad, porque tiene mucha, mucha temperatura, lo que va a hacer es, va a empezar a bajar el rendimiento. Entonces, cualquier cosa, si no sabes lo que es throttling, como dije anteriormente en mis otros videos, mirá mis videos sobre técnico de PC, cómo ser técnico de PC, ahí explico todo eso y cómo funciona. Entonces, la idea es que uno, cuando está exigiendo la placa al máximo, puedas tener la máxima, el máximo rendimiento, y por la temperatura, que nunca puedas llegar a tener pérdida de cuadros y todo eso, porque es como los procesadores, cuando los procesadores empiezan a tener una temperatura que es más de la que el fabricante recomienda, empieza a bajar la velocidad para poder bajar la temperatura. En este tipo de placas, o en las placas así, que son de alta gama, también pasa exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera, es como que uno se asegura de tener un rendimiento máximo durante toda la vida útil de la placa y durante todo el juego o la aplicación que vayas a correr con este tipo de placas de video. Así que, bueno, espero que te haya gustado este pequeño review. Después, tal vez, seguramente la estemos probando y veremos a ver cuánta resolución soporta, cuántos cuadros por segundo puede brindar y, bueno, eso sería todo. Como siempre, deja tus comentarios abajo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.